Un camión de pasajeras y un vehículo de carga cayeron a un socavón que se abrió en la Colonia Hidalgo a causa de las lluvias dejando como saldo solamente daños materiales. Los hechos se registraron en la madrugada del jueves aproximadamente a las 4.30 horas en la avenida Fray Andrés de Olmos, esquina con calle Galeana. El autobús número 48 del servicio urbano con placas del servicio público estatal transitaba con rumbo al libramiento poniente cuando al pasar por un charco de agua una de las llantas cayó a lo llanco y al perder el control su chofer se proyectó contra la fachada de una iglesia. Minutos después un camión de volteo color rojo con placas de estentidad cayó de la misma zanja y ahí quedó estancado. En los dos casos no se registraron personas lesionadas solamente daños materiales en ambas unidades. Para el mañana multimedios. Minutos después un camión de volteo color rojo con placas de estén.